hola este es mi producto que he recibido en paquete internacional voy a abrir esta muestra para ver que me enviaron aquí está ya mi paquetito esta muestra es esta de vitamina D vitamins de nature made y trae un cupón de descuento para comprarlo en la próxima compra este es un mini video espero les guste cualquier comentario y respecto abajo